¡Muchas gracias por la invitación! ¡Bienvenido a la República Dominicana! Cuéntame un poquito de tu nuevo tema, ¿fue tan fácil y por qué el género de la bachata? El segundo género más escuchado en la República Dominicana, ¿por qué no merengue? En verdad, la bachata ha entrado, ha llegado a México como un bull. El tema fue tan fácil, es un tema inédito, un tema inédito que viene en el álbum. De bachata azteca. Bueno señores, pues yo creo que es momento de despedirnos y dejarlo a todos ustedes en buena compañía. Sería esta mañana que nos reencontremos nuevamente. Mientras tanto, continuemos disfrutando de la buena música de Gerardo Lares. Este es un tema nuevo, de lo que viene en el álbum de bachata azteca. Un tema inédito, de sonido Gerardo Lares. Con amor, para ti. De lo romántico. Tengo ganas de ti, que tú seas de mí. Porque mi corazón, con toda su pasión, quiere hacerte feliz. Te quiero con amor, ya ve, no tengas temor. Así lo que hizo Dios, que fuera entre los dos, un bello amor. Y abrázame, no tengas miedo, solo bésame. Ven a mis brazos, solo quiéreme. Mírame, sin ti mi vida no podría ser. Mírame, mira a mis ojos que convenceré. A tu mirada que es color de miel, de que hoy te entrego todo mi querer. Y siempre serás, hijo de sentida. Y siempre serás, hijo de sentida. ¡Dale, Chisto! ¡Está sonando! ¡A la guitarra sec! ¡A la guitarra sec! ¡A la guitarra sec! Solo quiero de ti Un beso con fenecí Nadie te va a entregar todo este loco amor que siento yo por ti Te quiero con amor, ya ve, no tengas temor. Así lo que hizo Dios, que fuera entre los dos, un bello amor. Y abrázame, no tengas miedo, solo bésame. Ven a mis brazos, solo quiéreme. Sin ti mi vida no podría ser. Sin ti mi vida no podría ser. Mírame, mira a mis ojos que convenceré. A tu mirada que es color de miel, de que hoy te entrego todo mi querer. Mírame, mira a mi quedar con mi ser. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buen bonito, buenas noches, está bueno, mi cara ya se nos da, buena noche.